Horóscopo de Tauro para hoy, martes, 17 de septiembre de 2024. Debes tratar a las personas con un poco más de cariño, y no como a máquinas u objetos destinados a cumplir un fin dentro de tus planes personales. Atraes al dinero como un imán. Este magnetismo se prolongará todavía durante algunos días, así que aprovecha la racha. Alguien puede aprovecharse de ti. Si contestas a las exigencias de tu pareja con nuevas exigencias, nunca vais a llegar a ninguna parte. Procura centrar la discusión en las cosas razonables. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.